volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Hace un rato, antes de empezar el programa, estaban hablando Fausto, Claudia, y Horacio, respecto a la serie Outcast. Entonces, este, Claudia decía que si se va a ir como por el camino de, del, de Walking Dead, que no, porque a ella no le gusta ese asunto de los zombies. Entonces, Fausto decía que Outcast es muy diferente que The Walking Dead, que porque los personajes de Outcast, estos personajes poseídos, son súper agresivos, y le digo, no, ¿y los zombies qué? ¿Te abren la puerta para que te metas al carro o qué? Pero se dan chance de escapar, ¿no? ¡Ahí vienen los zombies! ¡Híjole! ¡Ya vamos a tener quien nos lave! Mira, el asunto es que los zombies van de pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. El problema es que vienen de varios lados. Ajá. En Outcast, lo que hemos visto, que apenas lleva dos capítulos al aire, son poseídos. Poseídos que están más perris que la niña del exorcista. Sí. Esto nos da pie para... ¿Cómo hace la mamá del niño del resplandor? ¿Y el niño del resplandor? ¿Cómo hace Mónica Huarte cuando va a ver una película de horror? Ay, fui a ver una película de miedo horrible, güey. Hasta me sentí culpable. Dispara, Margot Dispara, presenta Claudia Silva. Ahora, reseñalas de miedo. No sé meterle ahí musca de miedo. La de psicosis. La de psicosis. Esto se llama Claudia Silva y sus amigos. Reséñalas de miedo. Estaba usted diciendo, señor Villalobos. O sea, los poseídos de aquí vuelan y o sea... No, 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 no. Linda Blair. Yo ya te dije ayer... Levitan, levitan. Ayer les dije que después del exorcista... Como el soldado. Nadie ha logrado superar la magia y el terror del exorcista. Ajá. Entonces, de ahí, vete para abajo, como dirían mi pueblo. En Outcast utilizan, por ejemplo, varios recursos que se usaron en el exorcista, que están aplicados de una forma inteligente y contemporánea. Como que, en en el primer capítulo, el niño levita. Ajá. ¿Como el soldado? ¿El levita? No. ¿No? Como Regan. Como Regan, sí. Por la levita. Soy soldado de levita. Exactamente, no. Aquí como la niña del exorcista que se llama Regan. Se llamaba Regan, ¿verdad? Linda Blair. Linda Blair. Pero aquí tiene un plus, porque levita con alguien encima. Exactamente. Son más poderosos. Con pasajero. Ajá. Con pasajero. El niño. Y aquí, si le saca... O sea, ¿es como Fernanda familiar? La gente levita. Oye, Sergio Turita. Por Dios, en los pasillos, porque decían, ay, mi vida, ¿cómo estás? Yo he hecho pedazos, mi vida. Tomé 17 vuelos de avión ayer, mi vida. En el turno, ¿qué tal Fernanda, mi vida? Oye. ¡Sergio! ¿Qué? A eso parece... Tiene voz, tiene voz de que la poseyó el demonio. Ya, basta, somos adultos. Fernando familiar tiene voz de que la poseyó el demonio, perro. Escúchame. Eh. Estás hablando de las de miedo, ¿no? Sí, de las de miedo. Pero de la, de la, de la televisión. Sí. Ok. En Outcast. Ajá. Él le saca el diablo a fregadasos. Y entonces lo malo es que posee niños. Entonces aquí está el asunto de violencia infantil. Y mujeres. Y mujeres. O sea, el diablo posee niños, entonces llega el cura y le dice, ¡choca las manos! No, no, no. Ni ha visto la serie, escúchano. Ah, bueno. Oye la, la sinopsis. Bueno, le dice, le dice el reverendo o el pastor, le dice, ¿y cómo, y cómo le sacaste el, el, el chamuco a tu mamá? Y dice, pues a golpes. O sea, abrí las cortinas y la golpeé. Entonces, o sea. No, pero te, te van explicando que él se defendía. No, porque no les gusta la luz, no les gusta la luz a los poseídos. Tú dando pretextos. Así de, no, pues la golpeé para sacarme al diablo. Pues la serie de eso trata. La serie, lo que pasa es que él es un hombre en cuya sangre, digamos, hay un elixir que hace que los demonios abandonen los cuerpos de los poseídos. Ajá. Pero el problema es que el exorcismo no es el exorcismo habitual. Sí, por parte de los curas, pero por parte de él no. No. No, eso no justifica violencia de género, ¿eh? Son métodos alternativos. Exacto. Son métodos alternativos. Estoy haciendo un chiste. Como él no tomó el curso de exorcismos en el Vaticano, lo hace a su manera. Pero es más efectivo. Mira, él es de la. Yo no hago mi modo. Él es de la filosofía. Más vale una pinta que veintes coloridas. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, los poseídos son, son como pasivo-agresivos, de pronto se te van a la yugular y te empiezan a pegar. No son como los, los zombies sabes que si lo vean te avientan. Los otros no sabes bien. Son pasivo-agresivos, o sea, te dicen, oye, ¿qué? No, nada. Sí, sí, sí. No, ¿qué tienes? Y así, dos horas de así, de callarse. No, ya, ¿en serio qué tienes? Lepra. Pues te lo deberías de saber, güey. Así, súper agresivo. Oye, sí. Pero quieres saber. Como novia chiquiada. Exacto. Oye, pero te quieres aterrar, 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 aterrar. Mira, y de repente vas y el poseído, el poseído te dice, bueno, por lo menos a mí me dice, mira, ese no lo está tan gordo, así como de la nada, así. Oye, ¿te quieres aterrar? ¿Gordo como quién? No, pues tan gordo. Entonces. ¿Se quieren aterrar más que Outcast? Sí. ¿Más que Outcast? Ajá. Bueno, pues, el, esto es de las de miedo y de terror, ¿eh? Ah, pero ahí tenemos, no, pero mejor, pero cerremos, las de miedo. Cabe, Silva, ¿reseñaste las de miedo con tus amigos? Es decir, no te dejamos hablar. No, está bien, está bien. Series. 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 Series.